Hola a todos, este es mi cuarto video de YouTube. ¿Pueden creer que ya llegué a 4 videos de YouTube? ¡Aú! Somos grandiosos, eh. Quiero comunicarles, no sé si saben, que ya llegamos a los 100.000 suscriptores, papá. A los 100.000, yo sé que somos 100.000, pero el video lo ve de 400.000 personas, o 300.000. Bueno, estamos re contentos esperando que YouTube venga una plaqueta así, en odarme un ramo de flores y unos buenos chocolates. Este es el video de la semana 21 de mi embarazo, y como ya se estarán dando cuenta, me estoy transformando, eh, en una esfera humana. Es como que, yo lo leí en las aplicaciones y en las páginas, que decía, en la semana 21 vas a notar que vas a estar transformando tu cuerpo en círculos. Y es verdad. Es como que mi cara es un círculo, mis hombros y mis brazos se volvieron círculos. La panza ya es círculo hace rato, o sea, la cora, todo, me estoy, me estoy como que, me estoy volviendo en un bubble boy. ¡Ay, me olvidé! Cumpleaños la semana pasada, escuchame, cumpleaños, que los cumplan. Estoy chivada porque me puse gris y con el gris chivo. ¡Feliz! Y sabés qué, ligué muchos regalos y eso es lo bueno de cumplir años. Y yo te voy a decir una cosa, cuando cumplís años y ligás regalos de gente que quizás decís, este me hizo un regalo, a ver, vos andá a cambiarlo. A ver solamente cuánto gastó. Es muy de, es muy mal lo que estoy diciendo. Está mal. Como que lo que importa es la intención, no lo que gastó. Vamos con el tamaño de Baby. Esta semana Baby mide... ¡Una zanahoria! Esta la rayás y es como que... Baby mide una zanahoria. Si tenés otra, comparás. Ahí está. ¡Sanahoria! Bueno, Baby en este momento mide 26 centímetros y pesa alrededor de 394 gramos. Bueno, depende del cuerpo que tengas, vas viendo cómo creció. Y en la aplicación que yo me fijé, aparte, una decía que era zanahoria, por eso traje la zanahoria. Pero en otra aplicación decía que era una granada. Una granada. Aparte, pasamos de una banana a una granada. Batata, mango, banana, zanahoria. Vamos a ver la problemática de la semana número 21. Y la problemática de la semana número 21 es... El sobrepeso. El aumento desmedido de peso. Como lo digo, me mandaron al nutricionista. ¿Qué ser humano es capaz de mandar a la embarazada a un nutricionista? Porque vení acá. Vení, nos vamos a la mano, si querés. Nos vamos a la mano, pero qué nutricionista ni qué nutricionista, loco. ¿Qué te pasa? Aguanta. 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 ¿Cómo te podés imaginar en qué cabecita de Playmobil cabe la posibilidad de que una embarazada adelgace? O sea, acá adentro tengo la cría de la ballena franca y vos querés que yo adelgace. O sea, ¿me explicás otra vez ese chiste porque no lo entendí? ¡Ah! ¡Miii! ¡Adelgazar! Pero querido, no puedo adelgazar sin un pibe. ¿Vos querés que adelgace con un pibe adentro? A mí si alguien me manda al nutricionista, lo mando a la concha de su hermana. No, mentira, porque si no tiene hermana, ¿dónde lo mando? Estoy como que no me entra nada, pero eso es porque me estoy hinchando, por retención de líquido, mi amor. Voy a regalar mis tips. Las nutricionistas van a dejar de tener consultas gracias a estos tips. Tip número uno. No comer con sal. Es casi que misión imposible, pero créeme que cuando no comes con sal no retenés tanto líquido. Tip número dos. No tomar gaseosas. Tampoco soda. ¿Y el tercero? ¿Cuál era? Si me lo estoy olvidando es porque no lo estoy cumpliendo. No embutidos. No fritos. Hago dieta desde que, creo que antes de nacer. Creo que mi vieja hizo dieta conmigo en el embarazo, engordó 25 kilos, le fue muy bien. Yo hice todas las dietas. ¿Cómo me vas a mandar un nutricionista? Sé más que la nutricionista. Ya, en este momento estoy más capacitada que un nutricionista para autodecirme lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Tengo que desayunar. Así que voy a mostrar el desayuno, por ejemplo. Una rebanada de pan con queso crema y mermelada. Muy generoso, ¿eh? Me tomo mi gran jugo de naranja, que me lo exprimí yo. ¿No le pongo azúcar al jugo de naranja? Una manzana, que yo como la manzana verde, porque a mí la manzana roja como que me da. Y lo complicado de hacer dieta cuando estás embarazada es que te piden que laves todo, todo, todo el tiempo. Le vas, la lechuga la tenés que lavar hasta con vinagre, ¿entendés? Quiero comer una rúcula y tengo que, estoy 45 minutos para lavar una rúcula. Estoy muy emocional también. Te juro que al tanto me pongo a llorar. Y aparte un vaso de agua. ¿El vaso está de agua? Este sería mi desayuno. Esta tostada... Está gomosa. Tengo acá. Hay que comer despacio. Si vos comés rápido... Si no, es como que no rendís la comida. Mirá. Disfrútenlo. Es un desayuno. Vivo con hambre, ¿entendés? Yo quiero contarles que empecé el embarazo con 69. Quizás les mentí, pesaba 70. No me acuerdo en este momento exactamente. Y ahora estoy en 77 y medio. Semana 21. Yo sí sigo con este ritmo. Llevo a los 100, ¿eh? ¿Por qué? ¿Sabés por qué me retó el obstetra? Porque en dos semanas subí 3 kilos. Pero le dije, pasó Pascua, loco. ¿Qué te pensás? Tengo calle de nutricionista. Yo tengo calle, querido. Tengo calle de nutricionista. Te dije que no podía usar gris. Escuchame. Vos. Vos seguís siendo mujer. Vos seguís siendo atractiva. Un ternero sexy. ¿Qué es esto? En los momentos íntimos con tu marido. Vos andate a la galaxia. Flasheá. Pensá que sos Scarlett Johansson. Ahí. Arqueás un poquito la columna. Sacá culo. Un poco más. En ese momento seguro que te escapa un pedo. Es por culpa del bebé. Vos olvidate que sos ternero. Vos olvidate. Mi amor. ¿Te querés bañar conmigo? No entramos en la ducha. O sea, no sé qué bañera tenés vos. Pero andate a bañar al club. Porque se van a querer hacer movimientos en la cama. Movimientos. Pero un movimiento como que te das vuelta. Y te va a acostar. Te vas a agitar. Pero la vida hay que vivirla. Uno tiene que disfrutar la comida. Tomate una grompa y que todo te chupo huevo. Relájate y disfruta, mi amor. Y si tu cuerpo te pide comida. Oye, tu cuerpo pide salsa. Este es el primer twerk embarazada. Para vos, Scarlett Johansson. I am a twerk. Twerk, twerk. Twerk, twerk, twerk. Twerk, twerk. Twerk, twerk. Me agité. Vamos a responder las preguntas que me hicieron. Yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa si se me caen los pedos en abundancia y no estoy embarazado? Podés ir al médico y que te recete una pastilla para suprimir los gases. Acá Florencia me pregunta. ¿Qué fue el cambio en tu cuerpo durante el embarazo al que más te costó acostumbrarte? Como me está cambiando el cuerpo de manera igual. O sea, me está creciendo todo. Todo me crece. Si tengo más hambre de lo normal. Si antes me llenaba con una milanesa, ahora necesito dos. Siempre que ustedes coman buena calidad de comida, ¿qué les van a decir, chicas? Si tienen hambre, coman. O sea... Paolo, si me estás escuchando, te amo. Paolo, aguas químicas. No. Lo puedes seguir en Instagram. Paolo el Rockero. Consulta. ¿Algún consejo para quedar embarazada? Porque con mi pareja estamos buscando hace unos meses y no llega baby. Tranquilicen. Cuanto menos tengas en la cabeza. Quiero quedar embarazada, quiero quedar embarazada. Es donde vas a poder quedar embarazada. Hacete las consultas en los médicos. Obviamente, hacete los estudios pertinentes que te tengas que hacer. Y disfruta con tu pareja. Bueno, les quiero mandar un beso a todos. A todas las terneras que están ahí. Acá está mi baby. Me dieron el consejo que aproveche este momento donde la estoy pasando bien. Les mando un beso grande. Espero que les haya gustado el video de hoy. La recomendación es, si estás embarazada y estás engordando, cuídate, sé consciente. Pero a un nutricionista, viste, si te da mucha fiaca, ¿qué querés que te diga? A las que más les cuesta bajar de peso es cuanto más edad tenés. Espero que les haya gustado el video. Déjenme sus comentarios si quieren que responda algo que les esté pasando a ustedes para la próxima semana. Les voy a dejar una llapa. Javier se fue a Australia y a Nueva Zelanda. Así que se fue a jugar durante un mes. Me dejó un video y se los quiero pasar a mostrar en este momento para que lo disfruten conmigo. Así que un beso a todos y nos vemos en el próximo video. Che, gordí, ¿sabés que estoy un poquito preocupado? Recién vi las historias de Emi en Instagram y nada, me sorprendí el tamaño de tu culo. ¿Qué querés que te diga? No te voy a mentir. Te vi probándote un gym y ni siquiera te subía. Pero no es que no te subía por las piernas, no te subía porque tu culo se duplicó. ¡Ah, bien! Aparte tiene como un look raro porque... No sé qué hiciste. No sé si todo lo que estás comiendo se te va al baúl y se te acumula ahí. Pero te pido por favor, mi vida, venías bárbaro con la dieta. No la rompas ahora porque yo me fui de viaje. Yo te voy a amar en todas las versiones tuyas. Estés gorda, estés flaca, estés como estés. Pero te pido por favor que te cuides y que no me abandones la dieta, mi amor. Por favor.